La negra estaba lavando Otra estaba cocinando Algunas estaban luchando Mientras eso sucedía Oye, oye, oye Habla No te andaba sin desbuste Fulso ni al can И El muy grande pensó el muracón No te andaba sin desbuste Tocqueño del macho No te andaba sin desbuste No me andaba sin desbuste Ya me andaba sin desbuste Ya me andaba sin desbuste ¡Gracias! 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 que no te pones sin la tierra no te pones sin que 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 no te pones sin espera de vos el abuso no el abuso que se acabó perdito vaya 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 siguenos siguenos ahí poco 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 ¡Gracias! 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 Llego a pirarillo del sol A Podrый Cali ¡Gracias!